Buen día a todas y a todos. Iniciamos este Pleno Extraordinario de 12 de febrero de 2021 con dos puntos na Orde do Día. No punto 1, aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 1 barra 2021. E o punto 2, modificación das bases reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servicios Plan Concellos 2021. Teño entendido que teñen acordados, voceiros, dos diferentes grupos que conforman a corporación, que faremos o debate consuntamente, co tempo establecido regularmentariamente, cinco minutos de intervención por grupo, tres minutos de réplica e dos de peche, aun da que logo votaremos por separado cada un dos puntos. Por lo tanto, iniciamos o debate. Señor Font, en vostede a palabra. Buenos días a todas y a todos. Comparecemos a este Pleno para cumplir con lo prometido. Durante las últimas semanas hemos propuesto un auténtico Plan de Rescate para los sectores afectados por la pandemia. Una propuesta de que cada Administración, Junta de Galicia, Fegán y Diputaciones, aportásemos el 1% de nuestros presupuestos. Para poner en marcha un auténtico Plan de Rescate hasta llegar a los 140 millones de euros y ponerlo a disposición de los Concellos para atender a los sectores de hostelería, turismo, micropemes y autónomos. Proponíamos la proporcionalidad. No hay nada más justo que la proporcionalidad. Todo el mundo la entiende. Esta propuesta no solo la hemos llevado a las reuniones que hemos mantenido a nivel de Administración autonómica, sino que también se la hemos trasladado a todos los colectivos. Y no se engañen. Todos han entendido el que hiciéramos esta propuesta de proporcionalidad. Pero a pesar de los intentos, tanto por parte de la Fegán como de las diputaciones de Lugo, Coruña y Pontevedra, la Junta de Galicia no asumió su participación en el mismo porcentaje que todos planteábamos. Se ha limitado, como si se tratase de un regateo, a pasar de 50 a 75 millones. Y hay que decir que 75 millones solo son el 0,67% de su presupuesto. Es ridículo el incremento que hicieron, porque hay que seguir preguntando. ¿Dónde están los 224 millones de euros que la Junta ha recibido para compensar la caída de actividad económica? ¿Qué se piensa hacer con los 441 millones que van a recibir de los fondos REACJU? Es decir, la Junta tiene recursos de sobra para haber aportado y asumir este 1%. Es indignante que se haya torpedeado la posibilidad de un acuerdo y de un auténtico fondo. Nosotros exigimos lo que la Junta planteó en principio, que era el Plan Valencia. Eso sí, con la gestión por parte de los Consellos, que también está en el Plan Valencia. Hoy es importante recordar que desde la declaración del primer estado de alarma, la Junta tardó la friolera de ocho meses en abordar este tema. Y todavía se ha tardado entre tres y cuatro meses para que las ayudas llegaran a los sectores. Por lo tanto, la competencia es de la Junta de Galicia. Y nunca tuvo intención de que llegásemos verdaderamente a un acuerdo. Decía al principio que comparecemos para cumplir con lo prometido. Nos comprometimos en las reuniones a aportar el 1% de nuestro presupuesto. Y aquí estamos, en el día de hoy, para materializar ese compromiso, que se concreta en 1,6 millones de euros. Pero no nos engañemos. A este 1,6 millones de euros hay que añadirle, aunque algunos quieran olvidarlo, los 6 millones que figuran en el Plan Consellos y que se habilitan a través de la línea 1 del Plan Consellos. De 7,6 millones estamos hablando. Estamos hablando de ese total. Y también queremos hablar de agilidad. Porque lo que hoy vamos a aprobar y sometemos a consideración de este Pleno, la Diputación lo adelantará cada cuantía a cada Consello, sin que haya que esperar a la justificación correspondiente. Pero también ese 20% de recursos de la línea 1 del Plan Consellos también lo adelantaremos de forma inmediata. Quiero matizar que todas las medidas que aquí adoptamos, con la que hoy proponemos adicionalmente a la de 6 millones, se adoptan ante la extrema situación que están a vivir los sectores de hostelería, comercio, agencias de viajes, gimnasios y otras actividades similares. Pero es evidente que las tenemos que adoptar ante la inoperancia del Asunto de Galicia. En el Estatuto de Autonomía, la competencia para decretar medidas de restricción sanitaria es idéntica y tiene el mismo nivel que la relativa a la competencia exclusiva en materia de actividad económica. Espero que todos votemos a favor. Espero que ese compromiso que nosotros hicimos como Gobierno sea votado por todos los grupos. Ojalá, en las intervenciones posteriores, no hagamos un debate de partido, no hagamos un debate de intentar cubrir las competencias de una Administración como la Asunta de Galicia. El esfuerzo presupuestario por parte de esta Diputación es el máximo e, insisto, son 7,6 millones destinados a ayudas directas. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señor Presidente. A vos días a todos e a todas. Creo que o asunto está bastante claro, pero unhas reflexións non sobran. Falase de plan de rescate. Vamos a ver. O PIB de Galicia creo que está en uns 60.000 millóns de euros, má o menos. Como muy poco, o 20% está afectado directamente. Se echa todo o sector turismo, distribución, todos os sectores que non vou describir. O sea, estamos falando de 12.000 millóns. Vale. O ano. Xa vamos para un ano que a pandemia. Un plan de rescate habría que falar seguramente do 20% dos ingresos que perderon. Mais ou menos. Podería chamar un plan de rescate. O sea, estaríamos falando de 2.400 millóns ou algo semelhante. Vale. Ben, todos podemos comprender que na situación que hai, por os gastos extraordinarios que ten o Estado, ten a Xunta, pois que non se xa posible facer un plan de rescate propio. Vamos. Que se pode chamar con tal nome. Podemos entendelo. Podemos entender que estén moi forzados e que teñan esas dificultades. Podemos, incluso, ofrecer a nosa colaboración, cando non temos ninguna competencia sobre o asunto, o que tuvemos foi gastos e moitos gastos derivados da COVID e ninguna compensación, ninguna transferencia, como si tuvo a Xunta. Podemos entender todo eso. Ora, o que é difícil de entender é que non se poida chegar a un acordo, verdad, non se poida facer un e único. Entón, un plan único para Galicia, ben dotado, non de rescate, pero, bueno, da xuda es potente, para falar con precisión. E, pois, haxa que hai que facer isto. Bueno, pois, as cousas foran así, habrá que facer. Entón, esta diputación, pois, aparte do que xa puxe no plan Consellos, pois, cúmple a súa parte. Bueno, isto, ao final, pois, os que teñen que pedir a xuda, resulta que piden por un lado, piden por outro, piden por outro lado. Bueno, un pouco mareo, pero, bueno, foi unha pena, pero foi así. E, o certo é que nos cumplimos, estamos, pedimos e dixemos que nos comprometíamos a aportar un porcento, no pleno pasado, unha moción, aprobámola, e cumplimos co que aprobamos e co que acordamos. E, polo tanto, agardo que esta xuda pequena, claro, a diputación ten un orzamento pequeno, en comparación ao que poda ter a xunta en un, digamos, o Estado. Pois, esta xuda, pero, proporcionalmente, un esforzo superior que fixo a xunta, que está facendo a xunta, pois, sirva para axudar, para palear, para tapar un pequeno buratinho do enorme furado que na actividade económica en uns setores máis que en outros, pero, bueno, en moitos setores, dunha maneira moi profunda, ese profundo furado que fixo a COVID, e máis as medidas que de, vamos, de confinamento ou de peches ou de que se foron adoptando. É un gran ciño de area, pero, xa digo, proporcionalmente, de orzamento é un pedrusco, porque, digo, son, supón, supón unhas cantidades que supón o esforzo, a cada quen pode se pedir según o que teña, non se pode pedir, non? É un principio elemental da ética, non? Común, e máis incluso das leis tributarias, non? Cada un pode se pedir según o que teña, non? Non é o que, dentro do que temos, pois, dedicamos un porcento que creemos que é un esforzo e, bueno, que xa nos gustaría que dedicaran todas as administracións para este problema. Gracias, señor Mosquera. Non hai máis intervención? Sí. Ah, vale, señor Gobera, que non... O tempo? Moitos días, gracias, presidenta. Anuncio que o Grupo Popular, coa responsabilidade na mán, imos votar a favor por moi escaso e pequeno que pensemos que é este plan. Pero non pode negarse ningún axuda aos setores afetados pola pandemia que están sufrindo a crise económica nestos momentos. Dendo o Grupo Provincial do Partido Popular, queremos dicir que presentamos propostas para melhorar este plan que hoxe se trai a pleno, para axudar a todos os autónomos, as PEMES, os hostaleiros que realmente están padecendo as consecuencias económicas da pandemia. Aumentar a cantidade que se inclua o número de negocios nos criterios de reparto que estes cartos se puedan incorporar ao reparto do Fondo Autonómico e aumentar o límite de traballadores dos negocios beneficiarios de 10 a 25. Señor López Fón, cando un voceiro proponente ten que usar o turno de réplica antes da exposición de motivos, me leva a dicir nada máis que escusatio non petita acusatio manifesta. A proposta que hoxe traen a este pleno é absolutamente improvisada. Chegando hoxe aquí os diputados e diputadas do PSOE e do BNG collidos polas orellas como se fosen malos estudantes. Queren que lleslea todas as excusas que nos levan dando ao Grupo Popular e aos cidadáns da provincia de Pontevedra ao longo destos meses para recheitar conceder axudas aos setores económicos. Creo que non fai falla. Negaron as axudas todos estes meses. Antepuxeron o seu interese político de facer oposición a Xunta e ao PP como demostraron nas dúas intervencións previas neste pleno antes que apoiar ao sector. Resitaron o fondo único que proponían os hostaleiros que valía para unar esforzos que sumaba cantidades e que creaba unha única ventanilla para crear un único expediente e non 313 como plantexan os seus partidos. Reparten o 1% do seu orzamento deixando fora aos autónomos as PEMES aos hostaleiros e aos negocios de Pontevedra e de Vigo. Este é o dobre fracaso do seu 1% trampa. Deixan fora a metade da provincia Vigo e Pontevedra e fan unha medida insuficiente para os demáis pasándolle a patata quente aos concellos. O Partido Popular le vamos reclamando axudas o mesmo tempo que vostedes le van dicindo que non podían dalas. Agora demostrase que si podían pero non quixeron. Longe de atender a ventanilla única que pedía o setor para xilizar os trámites o que están fomentando e que haxa 59 procesos con 59 ventanillas na provincia de Pontevedra cando podía simplificarse a unha única como demandaba o sector. Oxe non traen un plan de axudas traen un salvavidas para o PSOE de Vigo e o Venegá de Pontevedra. Oxe non traen un plan de axudas porque non é igualitario para os afetados mentres que como modelo da xunta un mesmo tipo de bar cobraría o mesmo sen distinción do seu municipio con estas becas da Diputación un bar de Cerdedo terá 300 euriños e un do grove 200 eurillos. Por qué? Porque este reparto señores diputados do Goberno é só por poboación e non por número de afectados. Séguense en conhecer a realidade dos municipios pequenos e medianos. Moitos deles non conseguirán aprobar estes expedientes para máis deshonra da Diputación que ten como objetivo facilitar o día a día destas entidades. Os autónomos da provincia de Pontevedra perderon ao impedir a Diputación de Pontevedra e non a Xunta de Galicia crear un fondo único. En resumo se de verdade queren un plan de axudas para autónomos e hostaleiros destinen máis cartos. E criterios de reparto sen distinción de municipio. Oxe están aquí despois de dicir o contrario durante todos estes meses. Felicitámoslos pola rectificación na que todavía chegan a tempo en pequena proporción. E expedimos que rectifiquen no futuro. Solamente se necesita un único exército para lutar contra a pandemia. A todos nos, os afectados, os que levantan as persianas todos os días e ven que os seus negocios están pechados, non teñen ideoloxía. Son galegos e galegas que levantan o país cada mañán, de cada semana, de cada mes duano. Parece mentira, señor Cubela, que usted sea alcalde. Mire, hablando de planes, lo que ha hecho la Asunta de Galicia con el sector es un auténtico plan de defunción, de defunción de los sectores que están más afectados por la pandemia. Ustedes les han engañado desde el primer momento, en un auténtico baile de la yenca. Primero anunciaron un plan de hostelería de 12 millones, luego de 16, luego de 17, luego hablaron de un plan conjunto de 84 millones, 86, lo rebajaron a 65. Todo eso, el vicepresidente Rueda y el presidente señor Feijo. Pero ayer reconocieron la verdad, no había 80 millones de euros. Era mentira, han sido 69, a hostelería solo se han destinado 38 millones y es más, le siguen engañando. Porque hablan de un plan de 75 millones de euros cuando ayer reconocieron que solo 12 millones de euros van destinados a la hostelería. ¿Cómo nos puede hablar de improvisación? ¿Cómo nos puede hablar de mentiras? En el Estatuto de Autonomía está la competencia única y exclusivamente por parte de la Asunta de Galicia. Son ustedes, usted, como portavoz del Partido Popular y del Gobierno Gallego en este Pleno de la Diputación, los que están arruinando a los sectores. Son ustedes los que no están dando respuesta a dónde están los 224 millones de euros que recibe la Asunta de Galicia, los 441 millones de euros que va a recibir. Y resulta que después de ocho meses hemos tenido que asistir a la desvergüenza de que sea el clúster de turismo el que tenga que convocar esa reunión. Vergüenza le debería de dar a apuntar y en esta dirección. Mire, el Plan Valencia, hablaron ustedes de ellos, el Plan Valencia se compone de 380 millones de euros. Hay una línea de actuación de 160 millones de euros que es cierto que marca hasta 10 trabajadores, pero cuando se habla de ampliar a 25 trabajadores son los 220 millones de euros que aporta única y exclusivamente la comunidad autónoma. Ustedes fueron los que hablaron de Plan Valencia, ustedes son los que deberían de aplicarlo y parece mentira que un representante del mundo municipal que es alcalde de una localidad de esta provincia haga este discurso en contra de la gestión de los consellos. Nosotros respetamos la autonomía de los consellos, precisamente por eso aprobamos un plan de estas características. ¿Más importe? Mire, señor Cubela, se destinan 7,6 millones de euros. ¿Sabe qué porcentaje es sobre el presupuesto de esta diputación? El 4,7%. ¿Sabe lo que aporta la Asunta de Galicia a estos sectores de los que usted habla? El 0,64%. Haga la comparación y mida su próxima intervención. Gracias, señora Presidenta. Cousas veredes, ¿no? Cousas veredes, amigo Sancho. Pero ustedes non son os que dien que sempre se manda todo por Vigo e Pontevedra. Ahora resulta que discriminamos a Vigo e a Pontevedra. No, no. É bastante máis sinxelo que decir que son concellos que teñen a capacidad para actuar sin que a diputación en estas cantidades ya xude. Como outras veces, pues, fai convenios o que seixa. O seu discurso, señor Gugela, solo ten un pequeno problema. Solo ten. Porque esto de vir aquí a pedir que a diputación faga o que non lle corresponda ou faga nunha medida que non lle corresponde ou faga nunha medida que non pode por recursos, pues, bueno, como oposición está muy ben. Pero, pero, usted tamén debería, ustedes, o Antigo Popular, pois ir a donde teñen nunho trigo, donde teñen, donde gobernan, e, dicir, cando menos, pedir o mismo que piden na diputación aquí. Porque senón, todo o resto son palabras ocas para quedar ben, pero na práctica na práctica non teñen ninguna, fia, ninguna, vamos, credibilidade. Porque, quem ten as competencias, quem ten que facelo, non o fai, e aquí nos ven a pedir que o fagamos, non o fai, o fai, en unha escasa contía, e aquí nos ven a pedir que non temos competencias e mes que o fagamos. É como se a oposición non se o Concello y di que o Concello y di que ala, o 20% a eso, total, por pedir, claro, se dirá, mire, pois é que non podo, non tiño competencias nin cartos, pois é o que sucede aquí. E nos, repito, creo que se está facendo o máximo esforzo por mandarle cartos aos Concellos, en este caso, pois cartos aos Concellos ou fondos, recursos aos Concellos, neste caso, pois, vamos, para que o diquen a esta finalidade, porque o discurso é complicado, eh, porque quen coñece millor, quen coñece millor as necesidades e características do seu Concello que o propio Concello? Será millor, axeitarase millor, se que o fai un Concello, verdad? Ten os seus problemas, evidentemente, porque vai unha actividade que pode levar os Concellos, vale, ten os seus problemas, certo? Pero quen coñecerá millor? Porque se caen un Concello, pois, hai unha hostelería moi potente que ten determinadas características, en outro lado, pois, hai outro setor moi afectado, e máis, pois, que faga as bases en esa medida. Ten algo en contra de iso? A parte da operativa, efectivamente, ten de contrapartida que a operativa pode ser máis complicada, pero ten algo en contra de iso? O sea, por un lado, encanta que diga, non, non, teño autonomía e decido que fago aquí, pero, agora non, a menos, a argumentación caixe bastante. Gracias, señor Mosquera, señor Cubela. Ten a palabra. Grazas. Mire, a diferencia é que ao Partido Popular neste pleno o está representando un alcalde, ao bloque de Pontevedra que manda nesta diputación conjuntamente que o PSOE de Vigo o representan dous concelleiros de ambas cidades que excluen deste plan. Polo tanto, excluen as súas cidades deste plan e non falaron con ningún alcalde para saber si o plan que se vai aprobar é positivo. Dínlle sabe en vida a repartir axudas, si o que llas le vamos pedindo dende o mes de outubro, pero que desconhecen absolutamente a realidade da provincia que, mayoritariamente, o seu territorio é rural, con concellos pequenos e medianos con persoal que xa veremos as dificultades que van a topar para repartir este plan cando tiberon vostedes a oportunidade de sumarse a un único plan e non a 59 nin a 313 para axilizar a tramitación, a convocatoria, a concesión, a xustificación dos pagos e a axilización de todo expediente con unha única ventanilla. Todos sabemos a estas alturas que foi o Partido Socialista de Vigo e a Diputación de Pontevedra quen rexeitou participar dese fondo único e ante a presión do sector e ante a presión dos medios de comunicación que os deixaban arrinconados sendo a única administración que non deu todavía unha axuda a estos setores decidiron convocar un pleno express onde traen aquí un reparto de axudas aos municipios con único criterio a poboación. Saben o que vai a acontecer? Que dos municipios e vou dicir dos do Partido Popular para que non se enfaden como a Estrada e la Lín con a poboación similar van a recibir a mesma cantidade tendo un deses dos concellos case o dobre de restaurantes e de hostaleiros que outro municipio. Eso é o que vai a ocasionar o que vai a ocasionar é que un concello como Cerdedo Cotobade vai a recibir nada máis que 15.000 euros cos cartos que vostedes van a aprobar e se os dividimos entre as 36 negocios autónomos que recibiron as axudas do primeiro plan da Xunta de Galicia toca lles 300 euros. Eso é o que estamos criticando e o que lles pedimos é que aposten por ser máis conscientes de que non nos vai a levar a ningún sitio a liorta política facer oposición a Xunta de Galicia falan de competencias ou se traen aquí cartos citemos as diputacións da Coruña a diputación socialista de Toledo Guadalajara Cuenca Zamora León Segovia que levan dando axudas dende o primeiro día a estos sectores Si queren tamén llescito as diputacións socialistas de Andalucía Seixan benvidos pero fagan as cousas ben Non están respondendo á oposición Están respondendo ante a provincia ante os setores afectados E insisto ningún negocio ten ideoloxía Simplemente son os que levantan este país os autónomos o setor privado E aquí debemos estar dende a Administración Pública para axudarles Gracias señor Cubela Señor Fonte en dos minutos para pecharlo Señor Cubela igual era mejor que defendiera al Partido Popular aquí un concejal que no estuviese tan en la línea oficialista como está usted Mira la única que ha sentido presión es la asunta de Galicia que tuvo que acceder a una convocatoria del clúster para convocar una reunión que tenía que haber convocado la asunta de Galicia Me encantaría que hiciera las cuentas de cuánto le va a corresponder a cada negocio de Cerdedo Cotovade o de cualquier otro concello con el fondo de la asunta Mire entramos en las reuniones toda la semana con la intención de llegar a un acuerdo quien no quiso llegar a un acuerdo fue la asunta de Galicia lo que ocurre es que por sus declaraciones aquí le parece bien que la asunta de Galicia no tenga un auténtico plan que debe de llegar hasta los 250 millones le parece bien que no se conteste a dónde están los 220 millones millones y los 440 millones mire ya nada sorprende ustedes han engañado al sector estas eran sus cifras en cuanto a ayudas del sector aquí sí que está la realidad y les han engañado y el problema es que le siguen engañando porque desde luego parece que les parece muy bien el que no haya un auténtico plan mire como siga esto con tal despropósito intuyo que le voy a acabar oyendo a usted un día que nos propongan que contratemos sanitarios desde esta diputación para los centros de salud ante la falta de personal sanitario fíjese el despropósito al que estamos llegando de verdad las competencias en sanidad y en economía son del estatuto de autonomía le está traicionando el gobierno de Galicia a aquellos sectores a los que ha obligado a cerrar y de verdad tiene que perdonarme con el mayor respeto pero es que no podemos tomarles en serio y hoy ha sido una demostración más gracias sometemos a votación os dos puntos da orde do día por separado ainda que o que presentou o Grupo Popular non é unha emenda unha sugestión por lo tanto debería ser entendido como un robo o un no sé exactamente que pero bueno imos a entender que é unha emenda por lo tanto entendo que non admitimos a emenda que presentou o Grupo Popular e por lo tanto que votamos nos seus susto términos o punto 2 vengo punto 1 aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 1 barra 2021 votos a favor por lo tanto queda aprobado por unanimidade no punto 2 modificacións das bases reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servicios Plan Concellos 2021 con esta nova achega que se vai a adicar a facer asudas aos setores afectados pola COVID-19 votos a favor tamén queda aprobado por unanimidade non habendo máis puntos da orden do día se levanta a sesión no foremost a a a a a a a a a ¡Gracias!